San Diego, un local de una cadena de taquerías de San Diego, en el sur de California, se encontró ante el problema de la falta de taqueros experimentados y no le quedó otra que echar el cierre, ante la preocupación de los muchos amantes de este emblemático platillo. Leer también, 5 muertos y 38.000 evacuados por incendios forestales, la foto de un local de tacos El Gordo con el cartel de, cerrado por falta de empleados, en el sur del condado de San Diego, se volvió viral en internet esta semana y desató toda clase de especulaciones, en un área donde los tacos son el pan de cada día y un socorrido salvavidas a toda hora, foto F. Leer también, la historia de la foto. En un metro de Nike conmovió a miles los internautas se preguntaban si el cierre fue a causa de una disputa laboral o si el local había sido objeto de una redada de las autoridades migratorias, pero lo cierto es que la razón fue la escasez de, taqueros con la suficiente experiencia de preparar tacos en la manera correcta, y a la velocidad necesaria, según dijo a F. Personal Administrativo de la Taquería. La que ha sido la primera sucursal en Estados Unidos de tacos El Gordo, que empezó su actividad hace 40 años en la vecina Tijuana, México, y ahora tiene locales en el sur de California y Nevada, lleva un tiempo sufriendo la falta de taqueros experimentados y, hace poco se vio obligado a redistribuir a los disponibles en sus otras sucursales, foto F. Ello ocasionó que el local ahora cerrado, en principio de manera temporal, dejara de ofrecer cierto tipo de carnes, una situación que ya generó cierto malestar entre su clientela. Pese a que durante meses colocaron anuncios en la radio y en periódicos locales, así como en las propias ventanas de las sucursales, no pudieron contratar ni un solo taquero, por lo que prefirieron cerrar antes de poner en riesgo la calidad del servicio, según explica Nora González, la contable de tacos El Gordo. Para que pueda reabrirse necesita por lo menos 8 taqueros, a un salario inicial de 15 dólares la hora y si bien recibieron solicitudes estas consistieron en personas con experiencia en cocinas pero no en preparar auténticos tacos mexicanos. Tienen que hacer el taco presentable pero también muy rápido, explicó González. Nick Zagrevin ha trabajado en esta cadena desde hace 19 años y sostiene que el arte de este oficio está en el trato con los clientes, pero sobre todo en la rapidez del servicio y en la destreza con las manos, no es lo mismo una taco shop a una taquería, es muy diferente el estilo de cocina, subrayó. Foto Twitter tan cerca de la frontera con México y tan difícil de encontrar a especialistas en este plato tan presente a ambos lados de la línea, se cuestionó la contable, quien no imaginó el alcance que tendría la noticia del cierre. La asambleísta de California Lorena González compartió la imagen del local cerrado en su cuenta de Twitter, junto con el mensaje, solo otra tragedia de Donald Trump, ni siquiera estoy bromeando, esto es lo que sucede cuando no puedes encontrar taqueros calificados, agregó la legisladora de San Diego. Para Peter Brownell, director de investigación del Centro de Iniciativas Políticas, CPI, esta situación podría ser reflejo de los cambios en los flujos migratorios a raíz de la recesión económica en Estados Unidos. Los dueños de Tacos El Gordo ven también en el factor migratorio una posible causa para encontrar taqueros cualificados, aunque no creen que necesariamente se deba a las políticas de la administración del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues dicen que han sufrido. Para contratar taqueros desde «la época de Bush», González revela que en el pasado han intentado traer a taqueros desde México a través de visas especiales de trabajo, tal como lo hizo un restaurante de comida brasileña, pero encontraron trabas en el proceso. Foto Twitter, no sé si no hemos tocado la puerta correcta, se preguntó. Mientras tanto, la necesidad de taqueros sigue siendo latente, ya que en los próximos meses la cadena abrirá un nuevo local en una de las zonas más concurridas y turísticas de San Diego. Como mínimo, Tacos El Gordo requiere 36 taqueros para distribuir en sus cuatro sucursales en San Diego, por ahora solo cuenta con 18. En esta nota, San Diego California Taquería El Gordo cierran taquería San Diego.